Hola, hoy en Nori queríamos presentaros un modelo de mecedora, es un diseño nuevo, se llama modelo Adarla, tenemos los acabados en varios colores, como vemos es una mecedora muy cómoda y podemos ver los detalles, detalles hechos a manos en la costura y las patas en haya natural con la estructura metálica.